Un saludo afectuoso para todos desde la parroquia San Francisco de Sales, que está por concluir los 20 años de celebración de este periodo de tiempo que para nosotros ha sido un especial momento de acción de gracia. Hemos querido durante todos estos meses agradecer a Dios justamente por lo que significa nuestra comunidad dentro de nuestra comuna, dentro de nuestro barrio, recogiendo la historia. Y es por eso que nos preparamos a clausurar este tiempo de tantas bendiciones, tantas gracias. Vamos a recordar algunos hitos importantes que comenzaron con la venida de nuestro pastor, el Cardenal Ricardo Satti, una Eucaristía hermosa que todos recordamos hace un año, pero que estuvo atravesado desde ese día hasta ahora con momentos muy hermosos que vamos a recordar juntos. Quería recordar momentos tan hermosos como la presentación gráfica de nuestra historia. También otro momento fundamental, otro hito fundamental de este año fue profundizar y comunicar la figura de San Francisco de Sales, protector de nuestra comunidad. Para este efecto realizamos una hermosa conferencia a cargo del Padre Ignacio Grant, una noche de domingo donde nos habló y nos profundizó sobre este gran personaje de la historia de la Iglesia. Así que con mucho gusto vamos a comenzar a contarle algunas de esas acciones. Hemos estado ayudando a la Fundación, a la Corporación CAME, que es el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, que ellas acogen a las madres que le dicen sí a la vida, la acompañan durante nueve meses y además un mes, un año después de su nacimiento a la guagua. Bueno, aquí pueden ver el grupo de tejidos, estamos tejiendo. Les muestro un poco los tejidos que hacemos, hacemos unos saquitos, hacemos unos abrigos para guagua, gorros, chalecos. Además hicimos una ban premier para juntar fondos para ayuda y apoyar a estas mamás que la verdad es que ellas optan por el aborto porque es un problema. Entonces la idea es la propia idea, o sea, darle en sí a la vida, pero ayudarla en su año, de que tienen que cuidar su guagua, el trabajo, etc. En estos momentos tenemos algunos proyectos que estamos desarrollando. Realizamos trabajos de invierno o misiones en el verano. Hemos ayudado a la construcción, por ejemplo, de una capilla en el norte, en Alto del Carmen, para poder celebrar y conmemorar frente a usted una serie de actividades y en la misma ceremonia cuando la idea es que los jóvenes tuvieran un rol protagónico. En las lecturas, en los distintos momentos propios de la misma celebración. Yo creo que los jóvenes tenemos el desafío de ser ese fuego que enciende otro fuego, ser esa llama vía que enciende y entusiasma a más personas a involucrarse, ser valiente. O sea, parte esencial de la juventud es tener esa valentía de poder enfrentar los mayores desafíos y poder salir al mundo a dar testimonio. Este año nos hemos enfocado mucho en la oración a Santísimo, viéndolo de parte de los niños. Entonces los invitamos a que ellos vayan, le digan cosas lindas. Y de hecho hoy día estamos haciendo eso y ellos están ahí. Así que los quiero invitar a que vean lo que está pasando adentro, para que vean lo emocionante que es. Vengan en silencio. Bueno, esta parroquia está muy enfocada en enfocar y guiar a los niños para guiar su camino de fe y apoyarlos desde chiquititos. Entonces ya se está haciendo catequesis hace tres años, pero este año se ha puesto mucho enfoque en potenciar, en enseñar cosas nuevas para que ellos puedan conocer todo lo que tiene que ver con Jesús y Dios y toda su vida para poder apoyarlos en su camino de fe. Como parte de la celebración de los 20 años de la parroquia, se decidió que una peregrinación de Tierra Santa era un motivo de celebración y de júbilo que correspondía a la celebración de la parroquia. Fuimos 35 personas, 10 días. 10 días estuvimos en Tierra Santa, visitando distintos lugares, lugares súper lindos. Nosotros tuvimos la oportunidad de renovar nuestros votos matrimoniales, por ejemplo. También nos bautizamos en el río Jordán, igual como ocurrió con Jesucristo. Entonces todas esas vivencias hacen que uno realmente se sienta diferente. Yo creo que lo más impactante fue hacer el vía cruce, cargando una cruz de madera toda la vida dolorosa hasta llegar al sepulcro. Yo creo que eso fue lo más emocionante. Después de haber recogido las imágenes, los hechos de estos 20 años, no queda más que agradecer. Es cierto que hemos mostrado algo, algo de lo que ha acontecido, pero ya con lo que ustedes han visto, lo que ustedes han escuchado, nos formamos parte, nos damos cuenta de la obra de Dios que va realizando en nosotros mismos y en toda la comunidad. Quiero alentarlos ahora a que recojamos este legado y lo proyectemos hacia el futuro. Son los primeros 20 años de una historia que probablemente será muy larga y que quienes nos sucedan en nuestra familia parroquial celebrarán muchísimo de que nosotros hayamos recogido los primeros pasos de una familia que comenzó a formarse hace algunos años atrás y que se proyecta en la historia y en la vida de la Iglesia hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!